Te importo destrozarme la vida y arrasar mi esperanza en el panto Te importo que sintieran en llantos mi amor y mis sueños, no es cierto Te importo que grite de rodillas, no me amas sufrir de este modo Y crees que me olvide de todo, cerrando los ojos a tanto dolor Vos me has hecho mucho daño, te adorabas y me mentías Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que morías Y te pareces toda mi vida, que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa acabó Si eras yo, ¿quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llenado de labios con la pura verdad de los labios? No es cierto que harías lo mismo que yo Te caigas porque sé lo que digo Y porque puedo expresar lo que siento Porque ahora, ahora no sos mi tormento No sos mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adorabas y me mentías Pero tanto, 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 todo el que podías Y te parece todavía que te puedo perdonar Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa acabó Vos serás como una herida para el resto de mi vida Pero otra cosa acabó Muchísimas gracias